Este año en las fiestas folclóricas y populares de la Papa, en su versión 40, tendremos el primer desfile de Paperitos. Este desfile será encabezado por parte de la primera infancia. Este se llevará a cabo el primero de julio. Acompáñanos. Un saludo a toda la comunidad unitense. El día de hoy los quiero invitar para que participen del primer desfile de Paperitos que vamos a tener en las fiestas folclóricas y populares de la Papa. Este desfile quiere vincular a las diferentes instituciones de nuestro municipio con nuestros niños y niñas, para que ellos aprendan de nuestras culturas, de nuestras costumbres y de muchísimas cosas más. Los esperamos. El desfile será el primero de julio a las dos de la tarde. En esta actividad está vinculada la empresa de servicios públicos, la oficina de turismo, el CDI Arcoíris de Sueños, el CDI Juguetones, la modalidad familiar de las diferentes veredas. También tenemos las diferentes instituciones que se quieren vincular como equinoterapia y otras más. Los que quieran hacer partícipes me pueden llamar a mi número telefónico 311-716-2393. Los estaré esperando. En esta versión 40 de las fiestas folclóricas y populares de la Papa, vinculamos a la primera infancia en el primer desfile de Paperitos. Queremos que ellos vivan, sientan la tradición minitense y tengan un amor y una apropiación hacia nuestro territorio. En este hermoso desfile tendremos temáticas como silleteros que representarán las aves y sitios turísticos de nuestro municipio. También tendremos los paperitos y sus acompañantes. También estarán acompañándonos los personajes típicos y la historia de nuestro territorio. Y también una versión de las fiestas folclóricas y populares de la Papa. Así que acompáñenos, disfruten de este hermoso encuentro con nuestros niños y niñas. Y los esperamos por las hermosas calles de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.